No, no hay aire y se esta moviendo la cinta Ay, como se estaba moviendo eso de fuerte Bueno, si me escuchas Vamos a otro lugar ¿Qué dice? Como que fueran niños, escucharon ustedes ¿Y de vuelta la cámara? No, no hay aire y se esta moviendo la cámara Muchos se preguntarán que estamos haciendo en la zona cero de noche Y también nosotros nos preparamos, ahí sí que personalmente, cada quien Para pedir permiso a las almas que podrían habitar acá Muchos no creen que los muertos estén completamente muertos Y lógico que se escuche ¿Qué nos puedes decir tú que ya has tenido dos experiencias O tres, o tres experiencias de haber venido acá a conocer? Sí, hemos venido dos veces a investigar Y lo más contundente que hemos encontrado fueron voces Y si ustedes se dan cuenta, no se escucha absolutamente nada Y hemos encontrado voces por allá que nos piden ayuda La última vez que vine se escuchó un niño por allá Entonces ahorita vamos a hacer el primer recorrido Para ver que si podemos encontrar algo Vamos a hacer varias pruebas Ahorita lo que tengo en mis manos es un medidor de energía Como pueden ver, está a cero Se cree que los espíritus emanan energía Y estos aparatos lo pueden detectar Entonces aquí tampoco hay como corriente eléctrica Que nos pueda mentir con los aparatos Y tiene una antena Que si ustedes ven la antena Es como un radar Yo no estoy tocando la antena Y detecta, entonces si algo pasa Que nosotros no lo veamos cerca de la antena Va a ser este sonido Vamos a ver que encontramos Pues acá se hablan de centenares de personas Que no aparecieron Hay todavía cifras que ni siquiera Se pueden determinar a cabalidad Pero ¿Ustedes qué les han dicho? ¿Por qué fue que tuvieron esa espinita De venir a buscar este tipo de presencias? Es que nos han escrito A la página de Facebook Un montón de personas Si ustedes se dieron cuenta Ahorita pasamos comprando las baterías Y todo Y la gente que trabaja en el lugar Dicen que aquí espantan Entonces hay muchos reportes Por eso venimos Igual lo que hacemos es Con todo el respeto Ayer se cumplió Un año de esta tragedia ¿Verdad? Entonces por eso es que Nosotros decidimos Venir al lugar Por tantos reportes Que hay ¿Verdad? Nosotros sabemos Que es algo arriesgado Primero porque el lugar Está todavía inestable Si ustedes Pueden ayudarnos Acá a nuestros compañeros A ver cómo está el suelo Todavía Hay bastante ceniza volcánica Incluso tendemos a resbalarnos Por el hecho también Del suelo Que está combinado ya con la lluvia Exacto Y si es algo peligroso Porque bueno Aquí en ese sector no Pero más arriba Hay unas grandes piedras Pues que imagínense Ahorita que ha llovido Puede estar suelto algo Y cae una piedra Entonces como que No es muy aconsejable Venir así como ¿Qué es esto? ¿Una piedra? ¿O es un palo? ¿Qué es? Una piedra ¿Verdad? Y esto no estaba Esto se acaba de caer Porque esto no estaba Cuando yo vine la vez pasada Aquí ya tenemos Una primera vivienda Vamos a ver Por acá Si Habían otras Otras viviendas Más abajo Y no Ya no están Como que las Ah si yo entré a esta Pero esta En el segundo nivel Se ve el piso Que está Inclinado para Para allá Hay una cama Así que Voy a Me imagino que Ha venido gente Porque está Hasta como Un poco limpio Era una casa grande Acá Miren como están Las casas enterradas Completamente Si aquí no vamos a poder Entrar Hasta Hay agua Los niveles Están a cero Temperatura A 24.4 Grados ¿Y cómo debemos actuar Si vemos algo paranormal? Yo pienso que con tranquilidad De primero hay que buscar La La lógica Buscar de la lógica A lo que pase Y tranquilidad Porque Muchas personas Piensan de que todo La actividad paranormal Piensa que es malo Y no Aquí murieron personas Que son buenas Pues ¿Me entienden? Entonces el espíritu Muy probable sea bueno Lo que quieren hacer Es manifestarse Porque tal vez Dejaron algo pendiente No es como que vamos A investigar una cárcel Que tal vez en la cárcel Se murió alguien malo Y muy posiblemente Sea el espíritu malo ¿Verdad? Entonces guardar la calma No salir corriendo Porque aquí de todo modo No se puede Y esperar ¿Verdad? Para ver que Es el mensaje Que nos quiere dar Tal vez lo podemos captar Ok Hay que Cuando hacemos las investigaciones Hay que tener como Los cinco sentidos Bien Abiertos La mente bien abierta ¿Verdad? Más el El sentido del oído En este caso Porque Si logramos escuchar algo Que no sea del ambiente Hay que decirlo Porque como Estamos grabando Dos, tres cámaras Después lo podemos revisar Porque Siempre hay un sonido Así como De los carros Y un como pájaro No se que es lo que hace Y el volcán Que ahorita acaba De hacer un retumbo Entonces hay que Por si escuchan algo Ustedes decirnoslo ¿Verdad? Gilberto ¿Y ustedes se pusieron Un límite De a donde ya no llega? Fíjese que como Llegamos hasta Al fondo Y al fondo Ya no está como Como este caminito Entonces solo hasta Llegamos Pero Donde nos cuentan Que sucedió Más personas Que fallecieron Fue De aquel lado Allá arriba Ya empezó a llover Más fuerte ¿Cuál es la novedad De esta cámara térmica? Este nos hace Nos sirve para Para ver Descensos Descensos De temperatura Muy fuertes Entonces Si vemos algo Alguna anomalía En En el video Este Lo vamos a revisar Porque Si usted se da cuenta Es todo De Perdón Es todo De un mismo color Si hubiera Algún cambio De temperatura Muy fuerte Se va a ver Celeste O Verde Lo que quería ver Era Si se miraba El volcán Pero no No se mira El volcán Allá Se miraba Como que fue Una figura Humana Pero ¿Ya la vio? Así Aquí Que ahora Tengo La La cruz Pero Como está Estático Podría ser Un árbol O algo así ¿Verdad? Se me parece Muy raro La verdad Lo grabaron Se activó No es normal Se activó La antena ¿Se activó aquí? Vuelve a pasar Si se activó Eso Eso Tuvo Algo Que Pasó cerca De la antena Si cambia De numerito De numeros grandes Es que hay campos Electromagnéticos Aquí 12 12 12 Marcos Un ratito Aquí Si No tendría Que estar Marcando Si hay algo Si pasó algo Cerca de la antena Y se lo expliqué Antes Si algo toca Cerca de la antena Y usted no lo está tocando La antena No Yo lo tenía así Pero cambió a 12 Qué raro Yo siento Pero hubo una presión En el pecho Por el Si Si verdad El sentimiento Pero ya pasó algo Ya vio No sintió nada No En ese momento No No había dejado de grabar No había dejado de grabar Es lo que empezó Se me asustó un poco Se asustó un poco No lo No lo De que Se Se veía venir Así tan imprevisto Se activó la La antena Vamos Si quieren Vamos Quiero buscar Las viviendas Donde Ya se han tenido Reportes Que Si Han escuchado Voces Y no Lo decimos Nosotros 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 Inventando Y no Ya tenemos Desplazaciones Progres De lo que Sucede En la zona Cerca Ojalá Que el clima No nos vaya A votar La investigación Si Si Porque ya Está empezando A llover Más fuerte Entremos A esa casa Tal vez Podemos pasar La lluvia Un poquito Ahí Oigan Que feo Se oye Eso Esta era Una casa Grande Estamos En el Segundo Nivel Podemos Entrar Cuatro Permiso Si Es que Como les Digo No No Sabemos Si Si Fadeció Alguien Abajo Y también No sabemos Si Si es Estable El El Piso ¿Verdad? Porque Aquí están Las gradas Que van Para abajo Aquí Regalé El cervecito Aquí van Las gradas Que van Para abajo ¿Ven? Y está Completamente Enterrado Si No sabemos Ni en Que Estamos Parados Que Mare Que Nos Llovió Ustedes Pero Revisan Ahí Revisan La Grabación Seguro Que Se Escuchó Una Mujer Si Ya Está Bajando Un poquito Creo La Lluvia Buenas Buenas Noches Miren Aquí Fijo Que Hay Enterradas Las Personas Pues Hay Alguien Que Escucha Nuestras Voces Puede Hacer Algún Sonido Si Hay Alguien Aquí Puedes Golpear Algo Donde Estés Puedes Gritar Fuerte Por ahí No No hay aire Y se está moviendo La cinta Se estaba moviendo Cuando venimos No No Ya se quedó Quieta Mira 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 Como se quedó Quieta Si Hay Alguien Si Escuchamos El golpe Comenzó A moverse Bien Fuerte Ve Ay Si Que Raro El aire No pudo Haber Movido Eso Ustedes No No Hay No Hay Ay Como Se estaba Moviendo Eso De Fuerte Ojalá Que Lo Haya Grabado Yo Tengo Grabado Todo Pregúntenos Espérame 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 Pero Nos está Moviendo Como Como Se Ven aquí Que Escucha Mi voz Puede Hacer Algún Sonido O Mover Algo Por Favor Ahí Vi Algo Que Que Pasó Pero Creo Que Ay Que Es Un Sapo Una Mariposa Solo Quiero Ver Que Si Verán Algo Así Fue Verdad Tal vez Más Más Verdad Como Así Fue Si Hay Que Hacer Bastante Si Acuérdense Que Tal vez Los Espíritus Van A Tener Una Energía Para Mover Algo Pequeño No Algo Tan Grande Como Una Piedra O Algo Así Verdad Pero Que Curioso Porque Cabal Escuchamos El ruido Y Y Se Movió Eso Curioso Curioso La Arba Ya Tratando De Buscar Una Explicación Lógica No No Hay Porque Ni Siquiera Por Donde Bajamos Topábamos No Nada No 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 Porque Allá Estás Suelto Y Aquí Es Una Casa Que Increíblemente Está Completamente Soterrada Si Aquí Está No Y Enterrada Y Si Ustedes Se Dan Cuenta Este En Otras Casas Aquí Hay Coronas Y Todo Pero Aquí También Me Imagino Que Hay Coronas Hay Rosas Flores Donde Donde La Gente Falleció Miren Ya No Se Movió Esto Ustedes Si Querer Si Querer Alejarte Un Poquito De Ahí Por Va Bueno Si Me Escuchas Bueno Si Me Escuchas ¿Qué ¿Qué opina? Pues Estoy Impactada Está Un poco Raro Estoy Impactada Porque No No Creí Que Tan Cerca Pudiésemos Encontrar Algo Así No Y Es que Escuchamos El sonido Y Y Aquel Fue El que El que Vio Que Se Estaba Moviendo Porque Nosotros Veníamos Por Unos Quejidos Una Voz De Una Mujer Veníamos Por Ahí No Y Es que Si Escuchamos Un sonido Y Todo Eso Estamos Tres Camas Grabando Eso Fijo Se Se Grabó Ya No Ya No Se Movió Para Nada Y Es que Si Estaba Moviendo Como Muy Fuerte Vamos A ¿Qué Era Es Una Mariposa Si Esa Era Una Palomira Estas Son De Las Primeras Casas De La Coloma Si Esas Son Al Parecer Aquí Casi No Falleció Nada Me Estaban Contando Miren Partes De Carros Son Esas No Si Pues Es Un Vehículo Completamente Destruido Ve Es Increíble Lo que Pasó En Cuestión De Segundos Increíble Es Un Carro Ahí Hay Otra Casa Hay 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 Tener Cuidado Ustedes Porque Hay Pozos Hay Hay Tener Mucho Cuidado Porque Yo Me Acuerdo Que A la Par De La Casa Donde Yo Les Dije Que La Desmantelaron Había Un Gran Pozo Hay Que Tener Cuidado Yo Pienso Que Mejor Bajemos Por Aquí Porque Yo Creo Que Aquí Está La Casa No Se Es Que Yo Yo Me Hacemos El Es Vamos Para Allá Aquí Hay otro carro Es Increíble Ustedes Y Es Que Uno No Se Da Cuenta La Magnitud Del Desastre Hasta Que Está En 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 El Lugar Pues Miren Aquí Hay otro carro Que Está Hecho Pedazos Hay Más Casas Yo Increíble Miren Cómo Quedó El Asiento Y Quedó Completamente Miren Quemado Aquí Son Los Pedazos Quemados Ve Mira Los Pedales Increíble Increíble Aquí Tuve Una Respuesta La Vez Pasada Vamos A Entrar Aquí Vamos A Probar Aquí El Espíritu A Ver Que Si Nos Dice Algo Si Ustedes Escuchan Algo Que Dice Lo Pueden Decir Verdad Para Ver Si Concordamos Con Lo Que Dice Aquí Lo Que Ustedes Escuchan Hay Hay Alguien En Esta Casa Que Haya Fallecido Y Quiere Decirnos Algo Hay Hay Alguien Que Nos Quiere Decir Algo Este 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 El Momento Si Escuchas El Sonido Que Lle De Mis Manos Acércate Y Grita ¿Hay Alguien Aquí Hay Alguien Que Esta Escuchando Nuestras Voces Hay Alguien Aparte De Nos Otros Cuatro En Este Lugar Pregunte A Usted Hay Alguien Que Quiera Hablarnos Este Es El Momento Por El Aparato Que Tengo En Mis Manos Si Gritas Fuerte Te Voy A Escuchar Nos Quiere Decir Tu Nombre Tienes Hambre Vamos a otro Lugar Vamos a otro Lugar Vamos a otro lugar Entremos Si sienten algo Ustedes De aquí Raro Me avisan Y si se sienten Incómodos También me avisan Porque Nos salimos De aquí Porque aquí Si Siento que Si hay algo No No he probado El Spiritbox Aquí Va a ser Primera Vez Si No vamos A poder Entrar Ustedes Lástima Entremos Aquí Si Pues Aquí No vamos A poder Pasar Un peino De agua Yo creo Que no Si alguien Escucha Este aparato Puede hablar Por él Alguien Escucha Nuestras voces Voces Escuché Algo dijo Ahí ¿Se escucharon? No sé No lo entendí Crass Ya se dieron Se dieron cuenta De lo que les dije Que aquí Había algo Y es el único lugar Donde ha funcionado El Spiritbox Hay alguien Que se quiera Comunicar Con nosotros Ahí se los juro Que yo escuché Un ruido Hay alguien Aquí Escuché Un ruido Ay pero creo Que es una rana ¿Verdad? No 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 sé Pero creo Que es una rana ¿Quién está aquí? ¿Quién está Escuchando nuestras voces? ¿Quién está Escuchando nuestras voces? Dinos tu nombre Esta era tu casa ¿Esta era tu casa? ¿Qué pasó? ¿Hay flores? ¿Escuchan? Nada Voy a entrar aquí ¿Tú vivías En esta casa? ¿Era tuya Esta silla? ¿Qué dijo Sandía O silla Sí ¿Qué dices? Pogamos atención Pogamos atención Pogamos atención Perdón Nos puede volver a repetir Te vamos a poner Más atención Escuchando Escuchando Pogamos atención 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 Este es una gota de agua, se escucha como que se movieron algo ¿Pregunta? Queremos saber quién está aquí, ¿hay alguien aquí? Puede decirnos su nombre ¿Sabes que estás muerto? ¿Hay alguien aquí? ¿Cuál es su nombre? Queremos que nos respondas sí o no ¿Eres un hombre? No ¿Eres un hombre? No ¿Eres un hombre? No Que se quede sola, vine un ratito Bueno no Ay 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 Ayuda, escuché Ayuda Ayuda Ayuda, escuché 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Un cepato de niño creo que hay ¡Gracias! Si hay alguien aquí y le gusta comunicarse le gustaría comunicarse con nosotros ¡Puede hablarnos! ¡Hola! ¿Me escucharon? No, 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 no ¡Escuchó un golpe! ¿No escucharon? ¿Ustedes no caminaron? Se escuchó un golpe como que fue la pared ¿Algo así se escuchó? Silencio 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 voz del niño se escucharon gracias le quieres decir algo a tu mamá miren como estoy tengo una piel de gallina le quieres decir algo a tu familia hay que revisar y revisan esto no entendí que es y tengo que apagar mi cama porque se acabó la batería ya nos vamos es tu última oportunidad que tienes para hablar con nosotros quieres que nos vayamos otra vez se escuchó se escuchan voces de niños son niños que se escuchan verdad quieres que nos quedemos nos tienes que hablar claro quieres que nos quedemos no creo que ya vamos está un poco incómodo me estoy sintiendo lo que está aquí por favor que se queda aquí ¿qué pasó? ya me di vuelta la cámara me tiraron la cámara me di vuelta la cámara yo vi que estabas enfocando allá yo vi que estabas enfocando allá vámonos que se quede aquí lo que esté aquí no nos siga por favor ¿qué opina de todo lo que pasó? pues yo venía incrédula porque yo no había tenido una experiencia de esta manera y sí soy testigo que pasaron cosas y sí me sentí con miedo creo que fue evidente porque me alejé del territorio donde usted estaba investigando pero sí tuve miedo y creo que hay que despedirse bien y acá este muro hace referencia a eso a que ustedes son los héroes a cualquiera que hayamos venido a invadir hoy ¿verdad? queremos pedirles perdón y que los respetamos y sabemos que hubo sufrimiento de por medio lo hicimos la verdad de una manera respetuosa y es para ver que ellos quieren dar un mensaje y también para captar evidencias de una vida después de la muerte ¿verdad? pues entonces acá nos despedimos y cada quien lo puede hacer a su manera a su manera y cada quien lo puede hacer Gracias.